¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué hablas así ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo que...? Es que cuando canto, canto bien Oye, pero que me has despertado, que tenía mucho sueño Pero, hijo mío, son las 12 de la mañana, chiquillo, que despertaste ya ¿Por qué de la mañana así? Estamos por la noche, son las 9 de la noche ¿Cómo que las 12 de la mañana? ¿Pero qué dices, cabeza huevo? ¿Pero en qué mundo vivo yo? Es que nadie me comprende Madre mía, oye, ¿y Manolo? ¿Manolo ha muerto? Es mentira, mentira, no te preocupes Ah, oye, hoy vamos a comer las uvas, ¿no? Sí Hoy es año nuevo Sí, sí, a ti te entran a pare, las uvas Oye, ¿y quién te ha dado permiso para salir del cuarto? Del sitio ese Es que como ya ha pasado la Navidad y no me ha dado mi regalo Pues dice, oye, a ver si lo pillo yo y lo cojo No, no, te lo daremos más adelante En Enero Para Reyes Perfecto Perfecto, te quiero Oye, escúchame ¿Cuántos likes pides para el siguiente episodio? 25.000 Porque es año nuevo ¿Tantos? Sí Vale, vale 25.000 Escúchame Vamos a desayunar Y luego vamos a buscar a Elena y a Sofía Para que podamos celebrar el año nuevo ¿Vale? Perfecto Pues yo quiero una tostada con mantequilla, tomate, aceite Un poco de jamón A ver, a ver Sí, sienta de aquí Sienta de aquí Estoy viendo y es que Aún es de tarde Creo que falta un poco para que salga de noche Bueno, supongo que un rato Ya salga de noche para ir a buscar a Elena Vale, escúchame Sienta de aquí A ver, ¿qué quieres? Tengo Tostadas Tengo pollo Sí, mira Te digo Tengo Tengo ¿Verdad? Quiero una tostada de jamón ¿Qué? Quiero una tostada Jamón, tomate, aceite, mantequilla, pimiento, ternera Un poco de pollo Y si puede ser un poco de pavo Y si me trae un poco de vinagre estaría perfecto Mira, te voy a dar un trozo de salchicha podrida y leche Toma leche Toma leche Bebe leche Esto me lo paso por el culo, ¿vale? Yo quiero tarta, que tengo mucha hambre No, 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 no Pero chiquillo, ¿qué estás diciendo? No coma eso, niño, no coma con las manos Ay, que cerdo, eres un cerdo, niño Que yo me traí la boca Que me traigan, tonto Vamos a buscar a Elena, deprisa Oye, a ti te conoce, Elena, creo que no, ¿verdad? ¿Y Sofía? ¿Tampoco te conoces, Sofía? Creo que no, no lo sé Pero tú ahora me lo presentas, ¿sabes? A ver, una está prometida y la otra es de mi edad Así que no sé si te van a gustar Pero bueno, tú a lo tuyo Vale, sígueme Mira, mira el cielo, qué bonito Hola, 10 de noche Vale, vamos, deprisa Vamos a buscarlas Vamos a buscarlas Oye, eh Escúchame ¿Cómo te digo esto? ¿Sabes que tu ex-mujer o tu Jessica Es la ex-mujer de Manolo? Pues, pues, te voy a cantar una canción, ¿vale? No, no me voy a cantar nada Vamos, a ver Llama Yo, 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 por favor, por favor, yo Ya me llama ¿Qué tal? Me veo, cojones Eh, tranquilo Hola 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 Hola, baby ¿Me has echado de menos? Hola, a las dos Oye, ¿por qué me traes a gente rara a casa? Bueno, gracias a tu familia ¿Qué? Eh, un segundo ¡Fuera! Eh, cierra la puerta, cierra, cierra Es que es un poco, es un poco agresivo Con la... ¡Que pares, pesado! Es un poco agresivo con la gente Y la verdad No sé, es un granjero Pero si estamos en la ciudad ¿Qué hacen los granjeros? Pero es que, es que Cruzó el portal ¿En serio? ¿Y lo habéis buscado casa? Eh, bueno, lo tengo en mi despensa guardado Oye, os he ido a buscar para ir a celebrar el año nuevo Fin de año, sí ¿Es hoy, no? Fin de año, fin de año Sí Madre mía, madre mía Las uvas Oye, y... Eh, fuimos a buscar un lugar Esa es la puerta, modo Stalker ¡Fuera! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo me da! Bueno, lo que te decía Manolo contrató a una señorita A una camarera ¿Pero quién es Manolo? ¿Stewy? ¿Y quién es Stewy? ¡Stewy es el que tiene un mostacho en la cara! ¡Era un zombie! Bueno, no sé quién es Da igual, no pasa nada Vale, bueno, eso Que contrató a una camarera para que nos sirva las uvas Y también el doctor, no sé dónde está Porque ayer me ayudó a poner los preparativos Pero Manolo y él no están Creo que se han ido al casino ¿Y si se habrá ido para prepararme algo para nuestra boda? Eh, o eso O se han vuelto al casino A celebrar el año nuevo Ya me entiendes Cosas de hombres mayores ¿Cuándo haremos nuestra boda? Necesito saberlo Eh, no sé Pero yo creo que están en el casino En la sala VIP Eh, bueno Da igual ¡Vamos, chicos! ¡Oye, pesado! ¿Por qué escuchaste las conversaciones ajenas? Yo no estoy escuchándola Bienvenido a nuestro mundo Habla de nuestro idioma ¿Quieres callar la boca? Que me cae mal Que me ha dicho ¿Quién es el tipo tan raro? Y tú te has visto con esta cara Y esa pinta Que te crees que eres una hada de los coales ¿Qué bueno que es? ¿No bebe? Que te matan hasta las láctimas Oye, tranquilo, tranquilo No insultes a la pobre hada Que es mi mamá Postiza Bueno, más o menos ¿Qué guapo que eres? Pues voy a cantarte una canción Espera ¿Vale? Regres a mí Quédeme ¡Suficiente! ¡Vamos, chicos! Tengo un bar reservado muy bueno Y la verdad creo que les puede gustar un montón Oye, Elena Suerte que hoy no eres una hiena Porque si no ¿Te imaginas que me transformo en hiena? En hiena de transformación Madre mía No, 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 no Sería un caos Oye, por cierto ¿Lo sabe este señor lo tuyo? Ah, oye ¿Tú sabes que soy un lobito? Sí, pero no me da miedo Porque yo a los bobos los mato Creo que no soy el tipo de lobo Que te piensas que soy Pero, pero Bueno, vamos a dejarlo así Sí, bueno Un tipo de lobo enano Estoy buscando No te metas con mi bebé ¿Cómo? Eso Te está insultando No insultas al bebé Es mi amiguito Toma Escucha, mocosa Te quiero con la boca Y tú que haces Me voy a... En todo, eh Eh, eh, eh Mira que soy muy peligrosa, eh Mía, madre mía, madre mía Es que ¿por qué? Ah Y horrible Y fea y horrible Y estás poniendo triste Yo solo estaba cantando con el corazón Aquí no es Elena Nos llevas volando o algo Solamente puedo volar yo Ah, y yo Y Sofía Ya también puedo volar Dejamos aquí el señor raro Y nos vamos los tres volando, volando ¿Desde cuándo vuela Sofía? Pues desde que Se ha encontrado sus poderes ¿No sabías que yo se volar? Mira, mira como yo hago La inversión murciera Y no sabía que volabas de normal Madre mía Es que Qué miedo Me dais Oye Que me he perdido Que no sé dónde está el local Jopé Creo que era por aquí Aquí no era Aquí no era Lo siento Elena Pero Vaya ría Pensaba que Que soy un bebé Que no vais a orientar bien por la ciudad Y es muy grande Y es gigantesca No, mira Seguramente sea cerca Tranquilo Vamos, vamos Oye Mira, bebé Tengo algo para Para el señor Mira ¿Cómo se llama? Granjero Sí, granjero, granjero Granjero Dime Mira, toma Hemos empezado con Con mal pie Así que toma Una chapa Que te sientas Identificado con la granja ¿Qué es eso? Que es peligroso Es aquí Muchas gracias Aquí, aquí, aquí Entrad Hola Muy buenas Hola camarera Bienvenidos a Este restaurante local Bueno O sea Hola, hola Mira esto, mira esto Elena, mira esto Qué bonito es Hola No veo Está muy alto Bebé, sé que no es importante Pero te has fijado en algo En la camarera Eh ¿Qué le pasa? Fíjate, fíjate bien Eh Es muy guapa, ¿no? Está plana Pero, pero, pero Elena Quiero que tengas pechos No significa que ya no tenga Pero, cállate Que eso No te rías de eso Hola Venimos por las uvas Toma las uvas Ah, sí Tenéis una reserva aquí, ¿verdad? Sí A nombre de Stewie Bueno, sí me dijo que se llamaba Manolo Pero, si tú lo dices Stewie, Manolo Es lo mismo Vale, vale Perfecto Vale, pues, eh Mira Aquí tenéis En estos Armaritos de aquí Tenéis Si os abrís Todas las uvas, ¿vale? O sea, he preparado unas cuantas Para todos vosotros Así que, bueno Pues, cuando llegue la hora Simplemente tenéis que cogerlas Y comerlas Vale Yo las cojo todas Para mí No, yo también quiero Tienes que repartir con los demás Que si, ¿no? Todas para mí Vale Chicos, yo reparto A ver, atentos, eh A ver ¿Quién quiere uvas? Vamos a sentarnos a una mesita primero A ver, en quinta parte Aquí tengo unas cuantas Y aquí otras cuantas Vale, vale, vale Esto ya está listo, chicos Eh Granjero, ven aquí Estas son para granjero Estas son para Elena Sofía, ven Estas son para Sofía A mí siempre la última Para Sofía Lo último es lo mejor Estas son para La camarera ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sara Para Sara Y luego estas Y nos sobran Estas que son para Manolo Pero como no vine Pues las dejamos otra vez aquí Vale, chicos Escúchame, camarera Más vale que te portes bien, eh Porque mira lo que tengo Uff, pero Sí Mejor sí Deja la hacha Bueno, chicos Eh Que van a echar las uvas, chicos Atentos Los cuartos Elena Cuéntate, cuéntate ¿Qué tú sabes? Cuéntate, cuéntate Cuéntate, Elena Venga Primera Primera Segunda Tercera Cuarta Cuarta Quinto Sexta Seúltima Esto Se come de volar Octava Novena Novena Décima Décima Once Y doce Feliz Feliz Peñaduevo ¡Granjero! 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 ¡Feliz Peñaduevo! 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 ¡Ah, yo! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!